Las mujeres rurales son importantes agentes de cambio y crecimiento y desempeñan un papel crucial en el desarrollo de los territorios rurales. Además, participan en el proceso productivo, contribuyendo de una manera significativa en la cohesión social de la comunidad. La seguridad alimentaria, de una manera u otra, a la larga, está muy en mano de nosotras las mujeres en términos de lo que es la posibilidad de desarrollo de esa seguridad, pero desde las zonas rurales. Valoramos como de alta prioridad las políticas públicas y las acciones tendentes a la integración de las mujeres rurales, de los sectores ecoturismo, pesca, acuicultura, agricultura y ganadería, entre otros, a que formen parte central de las estrategias y de los planes de desarrollo nacional y territorial. Nosotros aportamos nuestro granito de arena a estas mujeres valerosas que hacen su labor en el campo. Y qué hermoso que nosotros podemos dar asistencia, ayudarla para que nuestro campo cada día más pueda retener esa labor productiva. La mujer rural se dedica en lo que son actividades agrícolas, donde asegura lo que es la alimentación, puede ser de su entorno, pero también de la provincia. Su papel es un papel que juega a fortalecer la alimentación en cada uno de los hogares, no solamente de la provincia, sino del país. Gracias. Gracias.